Porque Chihuahua ya se cansó de ser el primer lugar en corrupción. Chihuahua quiere ser el primer lugar en educación, en salud, en empleo. Y somos el primer lugar en corrupción. Los sobornos están a la orden del día. Los cochupos están a la orden del día. Y a mí me congratula saber que representamos a un equipo que sí se reunió con los empresarios, pero no para pedirles dinero como hacen ellos, sino para ver cómo generamos mayores fuentes de empleo, mejor remuneradas para las y los chihuahuas. Nos ofrecemos. Nosotros y nosotros sí nos reunimos con los jóvenes. A mí no se me olvida que los pitujos de la aldea declararon una guerra teniendo un arco por secretario de Seguridad Política. A mí no se me olvida que están gastando casi 5 mil millones de pesos en la fantasía sentinela que no sirve para nada. Amigos y amigas que tengan excelente día tienes que ver cómo Andrea Chávez pone a sudar a la oposición con esto que informó al pueblo de México. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este cierre de campaña, porque Andrea Chávez pone a sudar a la oposición con tremendo mensaje que manda al pueblo de México. Te vas a sorprender lo que está ocurriendo, amigos en Chihuahua, ya que el pueblo está respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación y es impresionante cuánta gente está acompañando al gobierno que encabeza el presidente López Obrador y a la candidata de la Cuarta Transformación a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues vamos a ver qué es lo que está informando Andrea Chávez que pone amigos nerviosos a la oposición con esto que dijo. Pues vamos amigos a escuchar. ¡Andrea! 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 ¡ ¡Vamos a ganar el próximo año, Chihuahua! Quiero iniciar pidiendo una disculpa a las y los chihuahuenses que no nos pudieron acompañar el día de hoy adentro de esta plaza porque nos quedó chiquita. Nos estuvieron poniendo muchos obstáculos, le pedimos al gobierno del estado la plaza del ángel y no nos la prestó, le pedimos la plaza de armas y no nos la prestó, le pedimos el palomar y no nos lo prestó y por eso mis disculpas más sinceras a los chihuahuenses que nos están viendo desde allá afuera, un aplauso para ellas, para ellos. Seguro que están viendo el popol, ¿verdad? ¿A quién le dan? ¡Ahora, chicos! Mejor no me voy a meter en eso. Miren, quiero compartirles una gran noticia. ¡Hemos ganado esta campaña 3 a 1! ¡Recordimos 3 veces más kilómetros! ¡Tongamos 3 veces más puertas! ¡Convencimos 3 veces más corazones! ¡Y vamos a ganar 3 a 1 la elección! ¡Y no lo digo yo! Lo dice la encuesta más reciente de las heras, que si el día de hoy fuera la elección, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganaría la presidencia de la república en el estado de Chihuahua 3 a 1. Y unos servidores, Juan Carlos Loera y una servidora, ¡ay, no más como por 200 mil votos! ¡Están muy enojados! ¡Están muy molestos! Porque ya se dieron cuenta que en los 2021 solo compraron tiempo y que la llegada de la Cuentro T al estado de Chihuahua es inevitable. ¡Eso es posible! ¡No se le pueden poner puertas al mar! ¡Chihuahua se va a vestir con lo de esperanza! ¿Por qué les digo que están molestos, inquietos, tan ansiosos? ¡Tan ansiosos están ellos que dicen defender al INE que andan rompiendo las reglas electorales! Y ahí andaba la camante, señora gobernadora María Eugenia Campos, a quien mandamos una portita desde allí. ¡Ahí andaba rompiendo la legislación electoral, acompañando a su candidata de las mentiras y a su candidata de la corrupción del día de ayer en el Palomar. ¡Y se van a mojar más cuando les diga dónde está hoy! ¡Anda de campaña en San Miguel de Allende! ¡¿Cómo la ven?! ¡Al Chihuahua le urge una gobernadora al tiempo completo! ¡Una gobernadora que sí trabaje! ¡Una gobernadora que no parte de reuniones de seguridad! ¡Que mejora la salud, que mejora la educación y que mejora el bienestar del pueblo Chihuahua! ¡Andrea! 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 ¡Andreaという locked短, nada de confiarnos! El primer mensaje que yo les tengo a los de enfrente es decirles que estamos preparados con la mejor estructura de defensa que ha tenido la bienestar a la historia de Chihuahua! ¡Ah, porque sabemos cómo le hacen! Sabemos que intentan comprar voluntades y el pueblo Chihuahua ... ... es mucha pieza para venderse por una despensa. ¡Guau-guau-guau-guau-guau-guau-guau. más despierto que nunca y va a cuidar la elección el próximo 2 de junio ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¡sí! y aquí estamos las mujeres jóvenes por las que no daban ni un peso a las que llamaban locas a las que llamaban ingenuas a las que llamaban faltas de experiencia estas mujeres estamos haciendo nuevamente la revolución en el estado de Chihuahua estas mujeres vamos a conseguir levantar el estado grande y recuperar nuestra garantía porque Chihuahua ya se cansó de ser el primer lugar en corrupción Chihuahua quiere ser el primer lugar en educación en salud en empleo y somos el primer lugar en corrupción los sobornos están a la orden del día los cochupos están a la orden del día y aquí me congratula saber que representamos a un equipo que sí se reunió con los empresarios pero no para pedirles dinero como hacen ellos sino para ver cómo generamos mayores fuentes de empleo mejor remuneradas para las y los chihuahuas nos ofrecemos nosotras y nosotros si nos reunimos con los jóvenes y no nos tachamos de revoltosos a los jóvenes hay que apoyarlos a los movimientos de chihuahuas hay que levantarlos y no reprimirlos arriba las torturas de Chihuahua nosotras y nosotros si nos reunimos con la gente del campo y no para utilizarlos como carne de cañón en grillas y en politiquería nos sentamos con nuestros compañeros agricultores para saber cómo resolver esta terrible sequía en la que se encuentra el estado de Chihuahua y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum-Farno los otros y no todos nos estamos a favor de la mejoría laboral de la clase magisterial las y los maestros cuentan con nuestro apoyo cuentan con nuestro cariño cuentan con nuestro respaldo son héroes que robinan sin capa que rescataran los libros de texto gratuito de las niñas y los niños chihuahuenses esos libros que la gobernadora secuestró en bodegas y no nos los quería entregar así que un fuerte aplauso y los del frente no pueden decir lo mismo que andan entregando contratos millonarios a sus propiedos los del frente no pueden decir lo mismo que andan entregando contratos millonarios a la fantasía sentinela que ahí pasó este evento a los citarios a los cuarenses alimentando un prejuicio que hemos estado intentando despojarnos de él a mí no se me olvida que los pitujos de la aldea declararon una guerra teniendo un arco por secretario de seguridad a mí no se me olvida que están gastando casi cinco mil millones de pesos en la fantasía sentinela que no sirven para nada a mí no se me olvida que hay cien mil millones de pesos este año y yo no los veo por ninguna parte ustedes los ven en las calles los ven en el alumbrado la salud en las pensiones optan optan nosotras y nosotros si sabemos que hacer con el dinero es para el pueblo chihuahuense que vaya que lo ha su lado que vaya que lo ha su lado que vaya que se lo merece y mi último mensaje este próximo 12 de junio quien va a votar quien va a votar por Claudio Seymour Paz quien va a votar por Miguel Alcábrez quien va a votar por Marco Castaño quien va a votar por Marcos la que vaya a la que va a votar y Di recovering y por ele存 y por ele存 que viva Chihuahua que viva Chihuahua que viva Claudia Sheimon Philippe ¡Enviva la Cuarta Transformación! ¡El aplauso es para todos y para todos ustedes! ¡Muchas gracias! Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.